La empresa Aguas del Páramo de Sonzón recibió la certificación que acredita la buena calidad del agua en la zona urbana del municipio. Con base en el decreto 1575 y en la resolución 2115 de 2007, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia expide el certificado en el que se establece el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano, en la cual, para el caso del municipio de Sonzón, fue de 0,0. Esta evaluación se desarrolla cada año, se entrega cada año, y desde hace dos años venimos con un índice de riesgo de calidad del 0%, lo que indica que es totalmente favorable para el consumo. El rango apto, que se considera por parte del ministerio, está entre 0 y 5, que se considera favorable, que se considera apta para el consumo. Lo que quiere decir, pues, en 0%, lo que quiere decir que no existe ningún tipo de riesgo para el consumo humano, pues, del agua potable. Esta certificación fue entregada el pasado jueves 25 de enero, en la cual se encuentran consignados los resultados de cada uno de los análisis realizados por la Autoridad Sanitaria durante el 2017. El procedimiento, pues, que se realiza es que se toman muestras mensuales durante cada semana. Estas muestras, pues, son tomadas por la seccional de salud de Antioquia, en las cuales, pues, ellos llevan, digamos, el análisis a sus propios laboratorios, a sus propios procesos, pues, de evaluación, y ya nos entregan otros los resultados para ser, pues, tenidos en cuenta por el municipio. Estos buenos resultados se logran gracias a los diferentes procesos que se adelantan en el sistema de agua potable del municipio, el cual viene siendo operado por la empresa Aguas del Páramo desde el 2013. Se realizan, pues, controles, incluso diarios, del agua potable, el tratamiento que se está realizando, sí, del análisis, lo que se llama el análisis microbiológico y físico-químico del agua que se está consumiendo en diferentes, pues, puntos de muestreo del municipio para mantener, pues, el rango lo más apto posible. Por medio de esta certificación se reitera la confiabilidad que pueden tener los usuarios del sistema de acueducto del municipio al momento de consumir el vital líquido. Gracias.